¿Qué les parece si les digo que existen unos productos cotizados en tiempo real en la Bolsa Española, sustitutivos de las acciones y que además nos pueden ofrecer una rentabilidad plus? Estamos hablando de los bonos y para desgranar sus características hoy estamos con Mariam Pérez Camino, responsable de productos cotizados de BNP Paribas. Bienvenida, ¿qué tal Mariam? Buenos días. Bueno, pues para comenzar, si le parece, y para situar a los inversores, le quería hacer una pregunta descriptiva. ¿En qué consisten los bonos que ofrece BNP Paribas? Bueno, pues en un instrumento que está cotizando en Bolsa en tiempo real, exactamente igual que las acciones, y que lo que nos intenta ofrecer es una ampliación del número de ocasiones o del número de escenarios en los que nosotros ganamos dinero en Bolsa. Cuando compramos una acción, al final esperamos que la acción suba o que nos reparta un buen dividendo. Eso es nuestro objetivo cuando invertimos en acciones normalmente. Bueno, pues lo que hacemos con bonos es establecer un nivel que si no llega a ser alcanzado a la baja, pues por la acción que nosotros elijamos o por el índice, porque también hay bonos sobre índices, es decir, si la acción sobre la que nosotros invertimos sobre índice no llega a descender hasta un nivel determinado, nosotros vamos a garantizarnos, pues como si fuera una especie de venta a un nivel. Nosotros vamos a garantizarnos un nivel mínimo de rentabilidad siempre que la acción o el índice no bajen considerablemente. Por lo tanto, en el caso de que la acción baje, pero no hasta ese punto, en el caso de que se mantenga lateral, en el caso de que suba, nosotros vamos a ganar dinero en Bolsa. Y si la acción o el índice descendieran tanto que llegaran a alcanzar ese nivel, que nosotros llamamos barrera, que viene determinado para cada bonus, en ese caso nosotros recibiríamos en la fecha de vencimiento del producto, cuando este producto deja de existir, bueno, pues el nivel de esa acción o de ese índice en ese momento. Es decir, que si llega a alcanzar ese nivel de barrera, si llega a bajar, pero luego se recupera, nosotros seguiríamos ganando dinero en Bolsa y solamente perderíamos si llega a alcanzar el nivel de barrera y se queda cotizando a esos niveles y no llega nunca a recuperarse. Eso en el momento de vencimiento solo, ¿no? En el momento de vencimiento. ¿Y se pueden comprar o vender antes estos bonos? Cotizan en tiempo real, se pueden comprar y vender tantas veces que damos a lo largo de toda su vida, lo único que, bueno, que ese precio sí que va a depender de cómo esté la acción o el índice en cuestión, si la barrera ha sido no alcanzada, pero bueno, en todo caso, incluso bajando la acción considerablemente, si ha pasado cierto tiempo desde que nosotros lo compramos, pues podemos ganar dinero porque los bonos, el paso del tiempo juega a favor del tenedor del bonos en cartera. ¿Y nos podría poner un ejemplo para situarnos mejor, un ejemplo concreto de alguna acción española? Pues, por ejemplo, ahora mismo tenemos un bonus cap cotizando sobre BVA, que si BVA no toca de aquí a diciembre de este año, pues los 3,10 euros nos va a dar a vencimiento 7,10. Es decir, que suponiendo que la acción de BVA cotice a 6,5, por ejemplo, si no cae un 53% la acción de aquí a diciembre, nosotros nos garantizamos llevarnos aproximadamente un 9%. Y en el peor de los casos, si la acción de BVA llegara a bajar hasta esos 3,10, nosotros lo que recibiríamos es el valor de la acción, con lo cual, como mínimo, vamos a tener el valor de la acción en la cartera. Y además, podemos garantizarnos tener un 9% pese a que BVA no suba o incluso que baje siempre que no lo haga por debajo del 3,10. Y usted ha comentado un ejemplo de un bonus cap. ¿Qué diferencia hay entre estos bonos y los bonos sobre acciones? Bueno, los bonus normales, que no tienen cap, por decirlo de alguna forma, significa que no tienen techo, que no tienen límite. Es decir, que todo lo que subiera la acción, pues el bonus lo iba a acompañar hasta la fecha de vencimiento. En los bonus cap, nosotros les ponemos un límite. Decimos, por ejemplo, en el caso del BBV que acabo de contar, si BBV pasa por encima de 7,10, este producto como máximo va a pagar 7,10. ¿Por qué? Porque si nosotros limitamos la ganancia, lo que podemos hacer es abrir el abanico, abrir esa barrera, abrir la distancia entre la barrera y el nivel de bonus, de forma que, bueno, pues vamos a permitir a la acción caer más o vamos a dar una mayor rentabilidad. Consideramos que, en el fondo, esto es lo que quieren los inversores porque si nosotros tenemos un bonus cap en cartera y BBV tiene la suerte de pasar por encima de 7,10, pues nosotros vamos a mercado y lo vendemos y no vamos a desaprovechar esa subida de BBVA. Podemos vender nuestro bonus y comprarnos la acción y no supone un hándicap para la persona que tenga el bonus y sí, sin embargo, una ventaja poderle abrir esa distancia entre la barrera y el nivel de bonus. ¿Y podemos invertir tanto al alza como a la baja con los bonus? Realmente no, realmente es un producto que nos permite, o sí, no sé muy bien cómo decirlo, porque invertimos tanto pensando en que puede bajar un poquito la acción o que puede subir un poquito, que se puede mantener lateral, ese es el mejor escenario para el bonus. Entonces, en cierta manera, un posicionamiento ligeramente bajista sobre BBV, pues también nos lo cubriría invertir en el bonus que acabamos de describir. Sin embargo, si creemos que BBV está claramente bajista, que se va a ir incluso por debajo de esos 3,10, lo mejor es entrar con un instrumento bajista, como puede ser un Warren Put, por ejemplo. Si estamos súper altistas, pues lo mejor es comprarse la acción y percibir el dividendo, o comprarse un Warren Call o un Turbo Call, o sea, sería muchísimo más razonable. Sin embargo, si somos de los que creemos que no vamos a ver BBVs en niveles de 3,10, pero que también va a ser muy difícil, verlo en niveles de 7,5. Entonces, si somos de ese grupo de inversores que creemos que lo peor ha pasado, pero que tampoco vamos a ver nada espectacular, pues los bonus son el instrumento perfecto y dado que así creemos que lo aprecian muchos inversores tanto fuera de España, donde son un auténtico éxito, como dentro de España, pues es el motivo por el que estamos apostando por este tipo de productos en España. Y ya que usted lo ha comentado, ¿en qué se diferencian los Warrens de los bonus? Pues los bonus, al final, hablamos de un instrumento de inversión. Bueno, nosotros invertimos, lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos con el nivel de la acción, con el precio de la acción en dinero en nuestras carteras. Lo mejor, pues que arañemos ese plus de rentabilidad al mercado con esa rentabilidad que nos garantiza el bonus y la barrera no alcanzada. Sin embargo, no hablamos de apalancamiento, no hablamos en ningún caso de perder todo lo que hemos invertido, no hablamos de producto de riesgo. Hablamos de un producto más tranquilo, pensado normalmente para llegar hasta la fecha de vencimiento con él, para invertir, para sustituir nuestra inversión en acciones o en fondos de inversión. Sin embargo, con un Warren hablamos de apalancamiento, hablamos de adrenalina, hablamos de amplificar lo que haga la bolsa, tanto a la alza como a la baja. Hablamos de otro tipo de inversión más a corto o medio plazo. Cotizan los dos en el mismo segmento de la bolsa, ¿por qué? Porque nos encanta el segmento de Warrens, se llama Warrens certificados de otros productos, porque al final nos obliga a cotizar en tiempo real, nos obliga a dar mucha liquidez y realmente es así como el inversor percibe que está haciendo un inversor realmente equivalente a la inversión en acciones, porque muchas veces nos han contado esto, que nos vendían algo similar a la inversión en acciones, pero era una cosa ilíquida, una cosa que nunca sabíamos cuánto valía, que era muy difícil vender. La única forma de que un inversor de raza aprecie que estamos dando una alternativa a la inversión en acciones es que vea la acción de Telefónica y vea su bonus de Telefónica y coticen en tiempo real y pueda vender tanto uno como otro sin ningún problema. ¿Y qué sucede con los dividendos de las acciones? Bueno, los dividendos, es que nosotros al comprar un bonus no invertimos en la acción, estamos invirtiendo en un producto referenciado a la acción. Y lo mismo nosotros, nosotros estamos cotizando un producto referenciado a una acción, entonces el dividendo nadie lo tiene, no estamos comprando la acción, o si nosotros de alguna manera cubrimos esa posición del inversor, porque nosotros cuando un inversor se posiciona a que BV no va a caer por encima de 310, no es que BNB Paribas asuma la posición contraria, que lo veamos por debajo de 310, de mucho menos. Nosotros sí que vamos al mercado y ejecutamos unas coberturas, las compramos las acciones, pero precisamente que nosotros preciemos quizá parte del dividendo, nos ayuda a poder construir este producto y poder darle al inversor, pues al final una inversión que donde él cambia ese dividendo, se posiciona dividiendo por un colchón a la baja y un premio a la alza. ¿Y cuál es el tratamiento fiscal que reciben estos productos? Pues el mismo de los warrants, el mismo de las acciones, es una plusvalía, tributa exactamente igual y como tal la debemos declarar en el impuesto sobre la renta. ¿Y según el tipo de riesgo que puede asumir un inversor, ¿para qué tipo de inversor serían adecuados estos productos? Bueno, pues serían adecuados para todos aquellos que inviertan en acciones, en fondos, ya que es un producto de inversión, que no tiene apalancamiento. Y luego dentro de los bonos tenemos muchos, porque tenemos, por ejemplo, un bono sobre el IBEX, que el IBEX tiene que caer por debajo de 4.000 puntos y nos da una rentabilidad, si no recuerdo mal, de aproximadamente un 4% a diciembre. Pero tenemos otro, que el IBEX tiene que caer hasta los 5.577 puntos, que es una caída, pues algo inferior, y entonces ya nos premia con un 11%. Es decir, que incluso dentro de los propios bonos que tenemos cotizando en mercado, nos van a dar un mayor margen de caída o menor, y por tanto mayor y menor rentabilidad, y van a permitir incluso, dentro de que seamos un inversor más o menos conservador, y por lo tanto un inversor al que le pueden gustar los bonos, elegir en qué niveles de riesgo nosotros nos queremos mover. Ahora acabamos de lanzar uno de Deutsche Bank, por ejemplo, que da unos niveles muy atractivos, pero que también estamos hablando de un sector bancario, pues quizá más arriesgado, pues por ejemplo, que Heineken, que también es una nueva emisión que acabamos de lanzar, que es un sector consumo, pues quizá un poquito más conservador o más tranquilo, o que no tiene ese foco de atención que tiene ahora mismo el sector bancario. Pues nos quedamos con estas palabras. María Pérez Camino, responsable de Productos Cotizados de BNP Paribas, muchas gracias a esta próxima. Gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com. Gracias.